Música Bueno, lo repito, muy buenas tardes a todos y bueno, saben que Madrid es una de las capitales europeas con más parques en Europa y bueno, pues el problema de esto es que la gente en los parques pues suele tener sus desperdicios y las cosas que no quiere al suelo y bueno, nuestro reto era conseguir que la gente se anime a hacer las cosas a la aguacanera y de esa manera, pues nuestros parques estarán más limpios y pues sea más agradable de pasear por ellos y esta aguacanera se llama la ambientalera y está hecha para todos los usuarios Como ha dicho Diego, esta es la ambientalera Antes de tirar la basura, si ves aquí la pantalla de inicio te dirá que selecciones una edad, de niño hasta adulto y cuando la seleccionas y tiras un paquete de desperdicio te saldrá, si eres un niño, una imagen de adulto bíblico en este caso, pues pecapi también te saldrán unas pegatinas pero si has seleccionado la opción de adulto, te saldrá un baile y cada baile representa bien cuando tengas varios bailes, los puedes cambiar en el diosco Bueno, como ha dicho mi compañera Eugenia, por aquí arriba se tira la basura y están cuatro huecos para tirarla para resistir vidrio, papel, plástico y orgánico por aquí está braile para que los ciegos también puedan utilizar este producto y por aquí sale malet y las pegatinas para niños también estos son los botones por los que se elige la pantalla de inicio el dibujo que quiere ver y el modo que es y este es el otro salón que está utilizando ahora mismo la papelera se llama pepí y nuestro producto no contamina y también sirve para meditar por los tipos de contenidos que tienen así los adultos y los niños podrán tirar la basura y divertirse al mismo tiempo y así los pares quedarán limpios y los disfrutaremos más Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!